La noche más importante de la moda, la Gala del Met en Nueva York, se llevó a cabo el lunes. El tema de este año fue el Jardín del Tiempo, un guiño al cuento homónimo del escritor de ciencia ficción J.G. Ballard. Flores, animales y alta costura vintage abundaron en los considerados Oscar de la moda en 2024 en el Museo Metropolitano de Arte, que recibe anualmente a una constelación de celebridades vestidas con exceso y extravagancia. La actriz en Daya apareció bajo la firma de John Galeano, vestida de encaje y lo que parecía ser un colibrí anidando en su cuello. Muchos de los invitados evocaron el despertar y la vida, y tal vez desafiar la temática al demostrar la inmortalidad de la moda a lo largo del tiempo, con muchas florituras de los siglos XVII y XVIII. Unos enfatizaron la decadencia como la cantante Lana del Rey, quien mostró estructuradas ramitas que subían por su vestido para sostener un velo sobre su cabeza. Cardi B se hizo notar en un negro profundo con un vestido de cola tan extensa que necesitó nueve hombres en smoking que lo levantaran por las escaleras. La gala del Met es filantrópica, pues es la principal fuente de financiación de The Costume Institute, el departamento de moda del prestigioso museo. Según The New York Times, un lugar en la cena de este año cuesta $75.000 dólares y una mesa completa asciende a los $350.000. La edición anterior recaudó unos $22 millones de dólares. El evento acompaña la inauguración de la gran exposición de The Costume Institute, que este año lleva por título Bellas Durmientes, el despertar de la moda, abierta al público desde el próximo 10 de mayo y hasta el 2 de septiembre. La exposición es una inmersión en la colección de 33.000 piezas, para revivir aquellas que son demasiado frágiles o desgastadas para usarse y en medio de una atmósfera de sonidos, olores e imágenes. Tanto la gala como la exposición fueron copatrocinadas por TikTok.